¡Ay! ¡Hace mucho calor! ¡Hay mucho calor! ¡Tengo mucha sed! ¡Yo también tengo mucho calor! ¡Ay! ¡Ya sé, mi hijita! ¡Hace mucho calor aquí en Monterrey! ¡Este calorón! ¡Está horrible! ¡Estamos a 41 grados! ¡Nos estábamos revirtiendo, mamá! ¿Y hasta qué les parece si vamos aquí con el vecino que acaba de poner una tiendita de helados para refrescarnos un ratito? ¡Sí! ¡Helados, helados, helados, helados! ¿Y dónde les vamos? Dejemos por las cosas para irnos ¡Aquí vamos! ¡Qué rico, Marcelo! ¡Sí, Daniela! ¡Ándale, mi hijita! ¡Luego nos van a cerrar! ¡Vamos! Miren, chicas, aquí es Hay que hablarle al vecino para que venga ¡Vecino! ¡Vecino! ¿Qué pasó? ¿Qué van a llevar? Me da tres smoothies de mango Bueno, dos de mango y uno de Oreo Muy bien, ahorita se los preparo Aquí están los smoothies, déjeme, le traigo los otros ¡Buen provecho! ¿Cuánto va a ser? Son, 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 setenta, ocho, cinco, ochenta y cinco Aquí están ¡Ah! Oye, pero no tengo feria Aquí es que no ¡Ah, ok! Bueno, muchas gracias ¡Gracias, vecino! ¡Hasta luego! A ver, a ver, tranquila Sí, a sentarnos ahí, miren, aquí hay muchos árboles para que nos deje al aire ¡Vamos! ¡Ay, Marcela! ¿Te tomaste el jugo con cubrebocas o qué? ¿Ya estás toda manchada? Yo no lo puedo ver ¡Ay, cómo estoy! ¡Ay, mami! ¡Ay, Dani, dame tantito! Mira, ya te lo acabaste No, es mío ¡Ay, qué padre, chicas! Así, estar en el parque disfrutando el airecito y tomándonos un rico helado ¿Verdad? Sí, mamita ¡Mmm! Chicas, está delicioso ¡Mmm! Sí, es cierto, está Daddy Deli ¡Mmm! ¡Mami, está bien rico! ¡Mami, no tiene culpa! Mamá, ya hacía mucho calor, qué bueno que comimos helado, ¿a qué sí? Sí ¡Puede así los juegos! A ver, esperenme Ok, sí, aquí traigo el gel antibacterial Vayan a jugar con mucho cuidado, ¿ok? Aquí si quieren déjenme sus jugos, yo se los cuido Ok Ya se le voy a dar de comer a las hormigas Porque ya sé que tienen mucho calor Ay, espero que mi mamá no se enoja Ya me manché toda No sé mames No, porque es mi hijo de Fernanda Sí Hazte para allá Hazte para que dañara y no te vea Ándale, tómale Ya, ya, es mucho fe Ay, hormigas Ay, mi picaramormigas Ay, están locas, están tomando agua Mi picaramormiga Marcela Ay, ándale, te voy a ayudar para que te quiten las hormigas ¿Qué traen, qué traen? A gusto me dejan tomarme mi jugo Corre, mamá Fernanda trae hormigas ¿Qué hormigas? No, le va a picar mucho No, le va a picar mucho A ver, Fer Ay, ¿quién de ustedes tiró aquí el smoothie? Eh, yo mami, pero yo le di la comida a las hormigas porque tenían calor No Ay, Marcela, es que tiraste dulce y a las hormigas les gusta el dulce y ahí se puso Fer y le picaron las hormigas Ay, mira, lo bueno que traigo aquí la cremita, déjame te pongo para las hormigas, ¿sí? Ya, mira, ya con esta cremita ya este te va a quitar donde te picaron, mira cómo te dejaron toda picoteada Mamá quiere jugo Ahora te va a tocar darle jugo, Marcela, porque pues por tu culpa le picaron Mami, pero es el mío Ni modo, ahora te toca darle y compartir Hola chicas, ¿dónde compraron los smoothies? Con el vecino de allá Ay, con lo Juan Ándale ahí ¿Ustedes conoce a Maestros Callenas? Sí ¿Y cómo te llamas? Yo me llamo Alexa Ay, como mi amiga de la escuela ¿Quieren jugar conmigo? ¡Sí, mamá! Ven, Alexa Vete conmigo Espérame, Dani, ahí voy ¿Dónde estará esta niña? ¡Alexa! ¿Dónde? ¡Alexa! 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 Alexa, te hablan tu papá Hijita, ¿dónde andas? Te ando buscando por todo el parque ¿Dónde estás? Ahí voy papá, estoy jugando con las hermanitas Cárdenas Ya, vámonos a cenar Ay, chicas, ya me tengo que ir Nos podemos ver otro día Al cabo, ya sé dónde viven Ya sabes dónde vivimos Bueno, yo les salgo por teléfono Ok, bye Andale, mi hijita, ya mamá te vio la cena Pues ya vámonos, chicas, ya es de noche y tengo hambre Yo también Yo también Mami, tenemos hambre Sí, pues ya es la hora de cenar, ya vámonos ¡Vamos! DeRA Y si te gustó el video Suscríbete Hermanitas Cárdenas, vamos a jugar y a disfrutar, las Hermanitas Cárdenas, mira con nosotros te divertirás, las Hermanitas Cárdenas, vamos a cantar, vamos a bailar, las Hermanitas Cárdenas.